LG anuncia su retiro del mercado de los smartphones. De manera oficial y mediante un comunicado de prensa que puedes consultar en ShanaFilms.com, la empresa surcoreana ha anunciado que cerrará permanentemente su división de smartphones. Recordemos que la marca inició en el mercado de los celulares en 1995 y llegó a posicionarse en el tercer lugar de ventas a nivel global. En cuanto al tema de los smartphones, fue hasta 2015 cuando lanzó el primero, un poco tarde, y de ahí continúa haciendo diversos lanzamientos como G-Series, K-Series, LG Velvet y LG Wink. No obstante, la marca surcoreana ha anunciado que no se retira al 100%, sino que va a continuar investigando y desarrollando sobre tendencias móviles básicas, como el 6G, para fortalecer su cartera de productos ya existentes. La salida se espera que sea completada el próximo 31 de julio. Si quieres consultar más información, te invito a visitar el link que te dejo en la descripción y también a suscribirte a este canal, regalarnos pequeñitos arriba, comentarnos qué opinas sobre esta salida del mercado de los smartphones por parte de LG y a seguirme en todas mis redes sociales, que aparecen también en la descripción. Mi nombre es María y yo me despido. Bye. 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 ¡Gracias!